Tenemos nueve invitados en este programa y por eso quiero también que Julito me acompañe. Julito, no vamos a estar en el sofá ni con cuscuz, ni con goleadas, ni con el mono. Vamos a hacer una receta deliciosa. Tenemos un chef hoy en nuestro programa que está lanzando un libro que se llama Operación Cocina. Si dominas la técnica, dominas el sabor. Él es el chef Daniel Riveros. Danielito, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Y el acompañante? El chef Jessy Castro que se encargó de la parte de pastelería del libro. Julio, ¿cómo estás? Bien, yo bien. Entra. Bien, bien, hoy tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tanto sabe de cocina, Julio? Sí, la agua panela me queda maravillosa. ¿Sabe los ingredientes? Agua y panela. Panela, pero la recalienta mínimo. No, 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 la recaliento, solo una calentadita y ya, el tinto también me queda maravilloso. Eso sí, lo muelo partiendo de agua y panela. Pero mire, Julito, me encanta el libro que ellos están promocionando ahora o lanzando porque tiene muchísimos trucos, consejos, más de 150 consejos en este libro que se llama Operación Cocina. Para Dumis, diría yo, entre esos, ¿cuáles serían? Bueno, primero que todo es aclarar que no es un libro de recetas, como cualquier libro que podemos encontrar en el mercado, es un libro de técnicas. La técnica es la que nos lleva a hacer la receta. Entonces, con este libro, que se llama Operación Cocina, que hicimos con la Mariano Moreno, es un libro donde vamos a encontrar todos esos trucos, tips, consejos, que realmente son técnicas, que realmente son técnicas de cocina, para que nosotros, a través de este libro, podamos hacer la receta que queremos. ¿Cómo, por ejemplo, técnicas de pelar el agua? Por ejemplo, ay, gracias, muy amable, nunca tan bien atendido. Estamos entrando en confianza. Sí, ya me he dado cuenta. Por ejemplo, hoy traemos una técnica del chef Yesid, que Yesid la plasmó en nuestro libro. Entre los dos hacen este libro. Claro. Y un chef más que no está con nosotros el día de hoy, pero la parte de pastelería de la Mariana Yesid, hoy nos va a mostrar cómo se puede hacer una decoración de una torta, que también la enseñamos a hacer en el libro, una decoración con crema. Y un azul millos, que no podía faltar. Uy, ya sé, para dónde hay. No podía faltar el azul millos. No, aquí también hablamos de todos los equipos. ¿Sí? Sí, de todos, de nosotros también. Sí, gracias. Entonces, don Yesid, para que nos cuente esta técnica específicamente, cómo es la decoración con crema, de qué se trata, cómo la vamos a hacer. Bien, perfecto. Entonces, de hecho, tenemos la base. Y tenemos nuestro libro técnicas para hacer batidos livianos y pesados. Por tiempo, ya traemos una torta, que es un batido pesado. Chef, pausa. ¿Qué es un batido liviano y qué es un batido pesado? ¿Batidos livianos? Cuidado con eso. Sí. No, estoy mejor. Los batidos livianos son los que llevan buena base de huevo, como los bizcochuelos, ahí enseñamos a hacer tres leches, todo esto. Ah, se le queda muy bien a Julio. Exacto. ¿Y qué es? Entonces, leche... Sí, claro, no me queda muy bien. Ahí ya me ha dicho que le queda muy bien. Y justamente, enseñamos las técnicas, es para que la gente sepa diferenciar. Batidos pesados ya son tortas que tienen bastante grasa, huevos como las mantecadas, vainilla, todo esto. Batido liviano, batido pesado. O sea, batido liviano, batido pesado. No, eso simplemente quería acotar. Muy gráfico. Bien, tenemos nuestra torta, ahora una crema. Pero, ¿qué pasa? Siempre nosotros podemos ver muchas recetas, demasiados, o sea, vemos formulaciones, pero no tenemos las técnicas. Y eso es lo que enseñamos ahí. ¿Sí? Con una buena técnica, sin necesidad de nosotros ser profesionales, podemos llegar a hacer un buen pastel. Sí, decorar una torta. Que, de hecho, se ve que fuera muy difícil, pero si yo manejo técnicas, no es nada complicado. ¿Cómo sería la buena? Es el manejo de la espátula, que es una herramienta, lógicamente, que se maneja, y el manejo de una manga. Con esas dos herramientas, nosotros ya tenemos para decorar una torta. Perfecto, entonces nos vas a enseñar la técnica para hacer una bonita decoración pastelera. Para manejar una espátula. ¿Y le podemos enseñar también a Julio? Claro que sí, lógicamente. Yo creo que sí. Ya me lave las manos. Señor, le puedo pasar a este lado. Ahora, usted pásese aquí al lado. Ya, ya la tiene remangada. Yo voy a ir a necesitar otras cositas aquí al lado y adelante. La fresa no solamente sirve para decorar los conques, sino también sirve para limpiar los dientes. ¿Cómo? ¿Cómo limpia los dientes? No, porque usted come y eso le hace una profilaxis natural. Así. Sí, ha hecho. Bien, entonces, aquí tenemos, de hecho, hay herramientas también que podemos empezar a conseguir y que nos facilita la vida, ¿no? Pero no son nada complicadas. Aquí tenemos una crema que puede ser una chantilly, puede ser cualquier tipo de crema que podamos batir. ¿Y esa se hace cómo, chef? Esta manejamos una crema de leche con azúcar. ¿Sí? ¿Y en batidora? Pero, sí, y se puede manual. De hecho, tenemos que tener en cuenta, y eso lo explicamos ahí en el libro, que las cremas que son bajas en grasa nunca van a montar. O sea, no toman consistencia. ¿Por qué? Porque se les quita la grasa y eso es lo que hace que tomen una consistencia. Entonces, con una crema de leche light, ¿no? No, no se puede. Se utiliza para otras cosas, menos para hacer una crema batida. Muy bien. Tú eres una crema baja en grasa. Sigue, haches. Empezamos a colocarlo. No, piropo, no, no es un piropo, no me gusta. Bien, bien. Sigue comiendo fresita, Dulito. Le vamos dando la cantidad que necesitamos, ¿sí? Y, de hecho, ya con una herramienta como esta, la empezamos a colocar. Muchas veces no dominamos la espátula, pero la espátula simplemente es tomarla, ¿sí? De hecho, ya salen las técnicas, pero con el dedo corazón y el pulgar. Y ella queda muy fácil para dominarla. A ver, yo sí, Julio. Claro. Aprendió. Con el dedo corazón. Sí. Aquí. Y esta es la guía. Ah. ¿Eh? Sí. Listo. Entonces, esto es como una... No, yo no. Sigue a su merced. Esto es como estucar una pared. Totalmente. Como la imagen de la película esa, la sombra del amor. Creo que aquí nos vamos a ver un poco raros. Siga, chef. Listo. Viene horizontal y simplemente giro. Ah, se va girando. Y esto es como estar bailando, ¿no? Llevar un ritmo. ¿Qué pasa si no giramos esta base? No, digamos que esto nos facilita mucho. ¿Por qué? Porque va girando, dando su giro total, 360, y la crema va dando su espesor. Lo podemos poner en un plato e ir girando el plato, en un plato plano. Sí, claro. Si no tenemos... Sobre en el frasco. No tenemos este que se llama una bailarina, realmente. Una bailarina. Entonces, podemos darle la vuelta a un plato redondo y vamos girando el plato y vamos poniéndola en un plato. Muy casero. Perfecto. Yo quiero ver cómo le hacen. Sí. Ah, ¿yo también puedo? Claro. ¿Y ahí qué? Va bajando. Así toca la sombra del amor acá. Aquí vamos a ver. Ay, ven, me gustó. Ahora tengo con ese volcán que estoy armando ahí. ¿Qué es así? Nunca dejarla como antes. Por eso es que hay que leer el libro, ¿no? Muy bien. Julio, ¿así baila? ¿Así baila usted? No, no, no. Yo bailo mejor. Baila mejor. No. Perfecto. ¿Cómo me va mejor? ¡Ay, la tución es la música, no sabía! No, pero se ve más linda. ¿Y quién? Ahí me siento bien. Mire ya cómo está. Todo temblado. Masaje, masaje, masaje. Listo. Tenemos la parte. Ahora vamos acá. Igual, vertical. Vamos recogiendo. Mire cómo sencillo podemos retirar. Qué fácil, ¿no? Y todo gracias a la olla. ¿En qué momento del embellecimiento de la torta mete uno el dedo? Ya después que la decoremos. Eso es. Va, perfecto. Siga. Cuando llegue a la mesa. Perfecto. Entonces, bueno, hay otras herramientas que son los peinecitos o algo y él nos ayuda muchísimo. Ah, no. A la textura. Ahora sí queda claro cómo se le meten las rayas. Ah. Todas estas herramientas también están reseñadas en el libro Operación Cocina. Además de pastelería, ¿qué otras técnicas nos han pedido? O sea, uno podría, perdón, uno podría comprar, si uno tiene el elemento, una peinilla y lo mismo. ¿Y sí? La de los peinillos. La de los peinillos, no. No, pues ojalá que no. Queda decorado con chispitas. Ya le estaba preguntando, ¿qué otras técnicas adicionales a las de pastelería encontramos en el libro? Bueno, son más de 160 técnicas. Es un libro muy, muy completo. Trabajamos verduras, frutas, carnes, pescados, mariscos, la parte de panadería, pastelería. Trabajamos también todo lo que tiene que ver con cortes de hortalizas, cocciones básicas. Salsas. Que hacemos en casa. Salsas, dulces, salsa. Es decir, son bastantes técnicas. Es un libro muy completo. Nosotros estamos diciendo que más que un libro es una herramienta de cocina para tener ahí al lado donde se guardan los cuchillos. Enseñamos a afilar cuchillos, les enseñamos esos pequeños trucos para tener las herramientas que son y no llenarse de herramientas en casa y de utensilios que terminan guardados. En un cajón, guardando telarañas y resulta que podemos utilizar... Y otra cosa, que muchas veces no sabemos para qué es cada implemento. Y ahí explicamos totalmente qué se puede hacer. Claro. Bien, aquí la terminamos. ¿Sí? Hay diferentes formas rústicas o simplemente puede ser acá. Ok. Quede lisa. ¿Es importante que sea una capa gruesa para poder hacer como toda esta perfilación y decoración? No. No, porque de todas formas vamos a encontrar solo crema y nada de bizcocho. Ok. Entonces la idea es que vaya un centímetro y no sea mayor. Pero igual aquí ya tenemos la torta y el bizcocho. Y el bizcocho, sí. Y si está sin decorar. Que yo nunca había temblado tanto. Sí, sí. Pero que no está decorado, ¿la torta o el bizcocho? No, el bizcocho está decorado. El bizcocho está decorado, ahora vamos a decorar la torta. Me estará haciendo una pregunta y es que ¿cuál es la diferencia entre un bizcocho, un pastel, una torta, un pudín? ¿Pudín en la costa? Bueno, lo que pasa es que todo se trabaja de acuerdo a las regiones. Sí, y lógicamente pudín es de la costa. Pero pudín es una torta de palo. Ok. Que viene francesa, también la hacen en Perú y allá fue donde se trajo eso. Ahora, un pastel se le llama a todo lo que es pastelería. Sea fría, caliente. Un pastel de pollo, un pastel de gloria, un pastel para hasta entre años. Sí. Pero un pastel de yuca en un cumpleaños se ve raro. No, totalmente, sí. Sería novedoso. Pero es de pastel. Pero es pastel. Ah, bueno, muy bien. Y con la técnica se puede lograr. Y eso lo aclaramos. Ajá, además. ¿Y la torta? Y el cake, sí, es el que manejamos, o torta, en español, ese es lo que nos encierra toda la parte de decoración de tortas. Pero. Biscochos livianos, pesados. ¿En qué se diferencia un cupcake a un muffin? El cupcake es una pieza que solamente tiene aproximadamente 70 gramos y va decorado. Y el muffin no lleva decoración. ¿Y el más grande o más chiquito? Puede ser más grande. ¿Y en el momento en que lo decore ya pasa a ser cupcake? Sí, podría llegar a ser. Sí, si lo vemos en ese término, claro. Como aprende, rápido. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Está volando. Qué velocidad. Espera que agarre, que entre más en forma y verá. ¿Qué sigue, chef? Espera que compre el libro, ¿no? ¿Y qué, buen precio? Sí, sí. Muy buen precio. Ah, bueno, bien. ¿Se encuentra ya disponible el libro? A partir de este domingo. Del domingo. Empieza a circular, con el diario El Tiempo, empieza a circular todos los domingos. Este domingo sale dos fascículos y las tapas. Y todos los domingos los podemos encontrar, son 24 fascículos. Sí. Es decir, vamos casi hasta enero del próximo año. Muy bien, muy bien. Y hay una parte muy bonita ahí también, que es panadería, ¿no? Panadería. O sea, ahí vemos toda esa parte. El por qué hornear de una forma, el por qué las temperaturas, que eso es algo muy importante. El manejo de diferentes harinas, la de trigo, la de avena, la de quinoa. Exacto. Sí, va ahí. Igual, sobre todo en las tortas, a qué temperaturas podemos manejar. Perfecto. Entonces, listo, tenemos ya crema pastelera. Aquí ya tenemos una torta, sí, decorada. De hecho, le puedo hacer mucho más cosas. En este caso, vamos a colocar unas fresas. Listo. Como para que veamos. Pero usted me dice si necesita más, yo aquí estoy un poquito cortando. Bueno, entonces, les propongo algo a Yesid, a Daniel y a Julito. Si hagamos una pequeña pausa, terminamos de cortar las fresas. Si quiere, mete el dedo en la crema pastelera, Julito. La prueba si está dulce, si le meto un poquito de azúcar. ¿No se lo meto al final? Gracias. Sí, al final. 9 y 49 de la mañana, estamos de regreso con Operación Cocina. Ya saben que este es un libro que se encuentra disponible desde el próximo domingo. ¿En tiendas especializadas, Chef, o en cualquier librería? Boceadores de prensa que están siempre en la calle, en tiendas donde se distribuye el periódico. Quienes sean suscriptores también, les va a empezar a llegar. Es decir, en toda Colombia se empieza a lanzar el próximo domingo. En toda Colombia. ¿Va a ser por fascículos, no? Va a ser por fascículos. Los dos primeros este domingo. Muy bien. Aquí hemos adelantado ya y veo aquí muchos millos. No, es que nos están entrando al corazón, nos están dando duro. Veo muchas personas contentas con ese escudo. Porque además varios quieren meterle cuchillo. ¿Ah, sí? Entonces, así estamos. No, con el corazoncito azul. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo hicimos esta técnica, Chef, Yacid? Bien. Aquí ya manejamos una manga con boquilla. ¿Sí? Y simplemente es igual al ritmo e ir manejándola. Ya aquí voy a hacer otra, pero hay algo muy importante. Antes de decorarla, debo bajar la torta. ¿Cómo se hace? Sí. Siete centímetros, entra la espátula. ¿Sí? Y voy a girarla hacia la izquierda. Muchas veces ahí es donde tenemos el problema que tenemos miedo de bajarla. ¿Por qué solamente entra siete centímetros la espátula? Para que, al momento de colocarla en la base, pueda también retirarla muy fácil. Chef, ¿y por qué a la izquierda y no a la derecha? Bueno, porque en este caso yo soy diestro. Si fuera zurdo, la sacarías a ella. O sea, es a mí, mano contraria. Independiendo de... Igual diestro zurdo funciona. Claro. ¿Me permite devolverla o ya no se puede? Devuélvala, devuélvala. Sí, sí, claro. Pero, ojo, porque está torta para alguien muy especial. Tranquilo, tranquilo. Entonces, uno introduce siete centímetros. Siete centímetros. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, ya, ya. Siete. Siete. Pero ve como treinta. ¿Y ahora qué hago? Ay, ya, ya. La gira hacia este lado. ¿Aca? La gira a la izquierda. Esta es la izquierda. A la otra izquierda. A la otra. Ah, güemadre, ve. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Bueno, ahí ya la embarré. Entonces, ahí es... Güemadre, ya la sacó. Ponga la mano, la mano. Usted saca el libro de Operación Cocina y revisa qué es lo que tiene que hacer. La mano. ¿Y quién? Ya, ya, ya. Tranquilo. Tranquilo, ya, ya. Se salió. ¡Eh! 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 Muy buena esa manipulación del... Oiga, sudé. Todos sudan. Todos. Polito lo hace muy bien con el bizcocho. ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Lo manejo a la perfección. Entonces, aquí ya hemos bajado. Buen control del bizcocho, señor. Lo ponemos aquí. ¿Esto qué es? Esto es una base. Se llama una blonda. Es la que se utilizan las tortas. Y acá ya podemos utilizar o hacer otra decoración. De hecho, para que veamos cómo se utiliza la manga, se cierra, ¿sí? Con la... Aquí en esta parte. Y los únicos que hacen fuerza son estos tres dedos. Entonces, empiezo muy sencillo. Y le voy dando una terminación. Ay, no lo termine, ¿yo quiero? Pues claro. Y después, no importa. Todo se hace con cariño. A ver, vamos a ver a quién le queda mejor. Hágale, pues. Aquí. Se aprieta. ¿Y esos tres los...? Solamente esos tres. Y voy moviendo. ¿Para acá? Perfecto. Mucha suavidad. No tiembren. Hay que dar los mejores, ¿eh? Sí, a ver, permiso. Permiso. Muy bien. Entonces, agarro acá, con estos tres dedos empujo y para allá, ¿no? Sí. Están solo unas olas muy finas y aquí va turbulencia. Aquí. Y aquí tenemos problemas más serios. No, mentiras. Mire, mire, mire. ¡Wow! ¡Oh! Aquí, aquí faltó una puntita, una puntita, Julito. Listo. Se fue. Listo. Esto. ¿Qué va bien? ¿Cómo se hace esta crema pastelera? ¿También lo encontramos en el libro Operación Lucina? Todos los tipos de crema. Todos los tipos de crema. Todas las inquietudes que podamos llegar a tener. Sí, ahí estamos. No es como los libros de origami que uno dice, ¡buen madre! Y ahora, ¿por dónde doble? No. Aquí viene más claro. Viene paso a paso. Tomamos 4,800 fotos de todos los pasos, de las cuales escogimos las 600 más claras para cada técnica explicada. Es decir, es un trabajo muy ilustrado, con una fotografía increíble, todo hecho por nosotros. Es decir, pensando en quiénes van a ser los lectores, qué están buscando, cómo les podemos llegar fácilmente. Entonces, quitamos todo ese lenguaje técnico y lo llevamos a un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, muy fácil de entender. ¿Por qué el escudo? ¿Ustedes son de millos? Yo soy de millos. De millos. ¿Y el chan, ya sí? Bueno, hoy estoy siendo de millos. Hoy estoy siendo de millos. Pues ha quedado muy bonita la torta. ¿Se le podría hacer también otras cositas o ya quedaría muy exagerada? No, podemos, en el libro se encuentran varias técnicas. Se pueden poner una fresa en las puntas, decorando el plato y listo. Pero es que eso es de Santa Fecito. Sí, no importa. Aquí queremos a todos los equipos de... Para que queden en el trato. Para neutralizar un poco. Nada más vamos a hacer un pajapón a untarnos eso en la cara. ¿Y las fresas ya, así nomás? Sí, las fresas se pueden poner así. Sí, pero una vez tú leas el libro, vamos a poder decorar mejor. Sí, claro. ¿O las podemos colocar acá abajo? ¿Cómo? A ver, mostremos. Ah, aquí. Adelante. Perfecto. La idea era como para que darle también un toque y uno mismo va mirando que no quede también tan recargado, ¿no? ¿Todas las frutas se pueden utilizar para decoración de tortas o hay unas que no peguen tanto, que no combinen, que porque son muy altas? O sea, el aguacate es complicado, pero en el libro de recetas, en el libro de técnicas podemos explicar ese punto. Un mamoncillo, ¿no? ¿No quedaría como tan chévere? Todo es posible. En la cocina todo es posible. Un mamoncillo, pero para el jugo. Ese también es el principio de operación cocina. Que con este libro todo es posible. Todo se puede hacer hasta su torta de aguacate. A ver. ¿Torta de aguacate muy sana? Una torta de... Para darle más gourmet, palta. Torta de palta. Torta de palta. O torta de... No, pero si hacemos una mousse. Sí, hacemos mousse de aguacate. Claro. De carambolo. Sí. ¿Cuál es la fruta más exótica que se utiliza en las tortas? O sea, que ustedes por lo menos hayan experimentado. Hay dos frutas que son exóticas, y es copoazú y arasá. ¿Cuál es esa? Son del Amazonas. El arasá sí lo conozco, que sabe mucho como a maracuyá. Y hay otro que es copoazú, que también lo utilizan como sabor chocolate y todo eso. Está muy de moda también ahorita el azahí, que también es amazónico. ¿Y dónde las salen? El azahí hacia el sur. Al que se escribe acai, que se escribe acai. Acai, sí. Ah, sí, súper rico. Un fruto rojo. Endulzar con yacón, todo. O sea, hay muchas, muchas formas de... ¿Con yacón? Sí. ¿Y se le echa todo? ¿No que le dicen a uno que hay que comer el yacón un pedacito diario? No, hacen un jarabe para endulzar. Se hace jarabe de yacón y se utiliza como una miel. Como una miel. Sí. Bueno, terminemos de decorar la tortita porque esto va para alguien muy, muy, muy especial que ya hemos dicho a lo largo del programa. ¿Pero si es de niños? Sí, sí, sí. Que es de millonarios, pero a morir. Todo lo utiliza Azul, pero aquí llegó también Julito, que es de millonarios a morir. Es una persona muy especial que nos ha estado acompañando por dos años pasaditos en nuestro programa, que lo queremos mucho, que nos ha traído experiencia, talento, corazón, que le ha ponido alma, cuerpo, espíritu y todo el programa. ¿Qué le ha aquí? Venga, sí. ¿Qué le ha aquí? Aquí hay fresas y vamos con la fresa, tranquilo, señor. Lo adoramos, no solamente nosotros, sino todos los colombianos que están mandando mensajes a través de las redes sociales. También lo pueden hacer en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook en las mañanas con uno. Pueden enviar como mensaje directo o notas de voz, que más adelante vamos a estar compartiendo. Julito se puso de rodillas. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el bizcocho. ¿Qué hace el bizcocho? A usted el bizcocho lo pone en esa situación. Yo, ante cualquier bizcocho, no, solo un bizcocho me arrodillo. Muy bien, esto es para nuestro Hernancito del alma, que queremos que entre en este momento. Gracias, amiga. Te queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es poquito lo que podemos hacer para darte este reconocimiento de cariño y admiración. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, Daniel, gracias. Oiga, pero ¿sabe quién la descoró? Gracias. ¿Quién? ¿Pero sabe quién la descoró? No, no sé quién la descoró. El señor aquí. No sé quién lo descoró, no sé quién. El señor. Pero ¿y ese metro? Perdón, ¿me está midiendo? Ahora. Pero, 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 ¿cómo que? Ahora. ¿Pero para qué metro? ¿Nietro? Sí, ¿cómo para qué? Pues tomando medidas, ¿no? Tomando medidas, ¿no? No entiendo, le va a mandar a hacer un traje especial. Para el cajón, para el cajón. Ah, ¿es para el cajón? Para el cajón. Para el cajón. Oiga, yo pensaba que le va a mandar a hacer una torta a escala. Y pensar que, y pensar que yo lo recomendé, que ese muchacho es bueno. En el fondo, 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 es buen tipo. Pero bueno, bueno, así. Bravo, muchísimas gracias a usted. Sorpeta. Mi mancho. Aquí sí tenemos un común denominado. ¿Y eso lo hizo usted? Sí, señor, sí, señor. ¿Con el libro de técnicas? Sí. Aprendí a hacer todo esto. ¿En serio usted hizo el escudo? El escudo lo llevo haciéndolo desde pequeño. Muy bien. Recordemos entonces el libro, el nombre del libro, cómo se consigue, a partir de cuándo, y las redes sociales de ustedes también. Bueno, se consigue con el diario un tiempo a partir de este domingo. Todos los domingos viene un fascículo. Este domingo comenzamos con fascículo doble y las tapas del libro. Por supuesto, quienes son suscriptores del diario lo pueden conseguir. Todos los domingos, bocadores de prensa en la calle se pueden conseguir sin ningún problema. Sí. Durante todo este periodo, todo este semestre, hasta casi enero, estamos saliendo, estamos rotando todos los fascículos. Y pues nuestras redes sociales nos pueden encontrar a nosotros en la escuela www.ismm.com. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Oiga! ¡No, es que me dijeron! 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 Y esto va a ser como un cajón 3D, con relieve. ¿Tiene? O sea, la gente va a decir, ¡ay, está enterrando un tiburón! ¡No! ¡Ay, no, mi Lancho! ¡No, 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 mi Lancho! Bueno, antes de que se vayan, antes de que se vayan, aquí nosotros hemos mostrado este tablerito, donde tenemos algunas fotos muy especiales de momentos que hemos tenido aquí al lado de mi Lancho. Oiga, no hay ni una con bolitos, qué curioso, ¿no? No, pues es que no hay fotos de hoy, Lancho. No, hubo el año pasado, pero... Aquí hemos estado con diferentes invitados, también aquí hay parte de la producción, de los camarógrafos, de los luminotécnicos, con Claudita, con invitados. Oiga, y esta fue la máscara que le regalaron. Sí, sí, sí. De luchador. No le entraba, quiero que hay un hueco acá, o sea. Con Suso, esto es en época de Navidad, aquí Nancho bailando como siempre, sus caras y sus muecas que solamente él entiende por qué son, aquí disfrazado, de que eso fue el sombrero. No, eso fue en Halloween, ¿te acuerdas? Que nos disfrazamos de País de las Maravillas. De Alicia en el País de las Maravillas. De Alicia en el País de las Maravillas. Por aquí con Dieguito DJ, nos han visitado también instructores, mascotas, con nuestra directora maldita bella, y lo decía antes de que se fueran los chefs, porque queremos que cada uno de nuestros invitados deje un mensajito para Hernán, aquí en este tablerito. Muchas gracias, muy amable. Así que los invitamos, por aquí está, los marcadositos. Muy bien, vamos nosotros, sí. Pase, chef, siga, chef. Por favor. Sígase, sígase. Gracias. Sigan lo que quieran y también para el chef, Jessy.